Un incendio en un barco. Muchos de los rescatados tuvieron que saltar de la embarcación. 53 pasajeros, 7 tripulantes, saltaron al mar. Y los guardacostas, embarcaciones civiles y un helicóptero lograron salvarlos. El ferry después se hundió. El incendio ocurrió a un kilómetro del litoral de la isla norte de Nueva Zelanda, cuando la embarcación que transportaba a estas personas regresaba de una visita a White Island, volcán activo en la bahía de Plenty.